Compartan, querido público desde sus casitas ¡Vamos! ¡Vamos! El tropezar y caer no significa morir El tropezar y caer no significa morir Significa levantarse y volver a caminar Abrigando la esperanza de mañana ser feliz Significa levantarse y volver a caminar Abrigando la esperanza de mañana ser feliz ¡Vamos! Cuando uno está enamorada nunca le gusta perder Cuando uno está enamorada nunca le gusta perder Así es de mi corazoncito, el de ti se enamoró Abrigando la esperanza de mañana ser feliz Así es de mi corazoncito, el de ti se enamoró Abrigando la esperanza de mañana ser feliz ¡Vamos! En esta vida está prohibido rendirse Si queremos cumplir nuestros sueños A trabajar, se ha dicho señores ¡Vamos! Esta triste soledad del mundo se acabará Esta triste soledad del mundo se acabará Cuando los dos caminemos con destino hacia el altar Respirando la fragancia de nuestra felicidad Cuando los dos caminemos con destino hacia el altar Respirando la fragancia de nuestra felicidad Mi soltería fue linda Como las flores del campo Prefiero estar contigo Solo por quererte tanto Mi soltería fue linda Como las flores del campo Prefiero estar contigo Solo por quererte tanto ¡Vamos! 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 ¡Jaraneros del Chimaichi! En el... en la quena Carlos Vara En el violín Adriano Carranza En el arpa Fernando Valerio Santos Y en la batería Miguel Vázquez ¡Vamos! 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 En el borde de una serie Donde crees de plantas te alito Al niño me juraste de quererme toda la vida Me dicen que tú te casas como el pueblo lo publica Ambas fiestas celebraremos de tu boda y mi muerte ¡Ay, ay, ay! Cuando a ti te estén poniendo el vestido de la novia A mí me estarán poniendo la portaja franciscana Cuando a ti te estén llevando los padrinos a la iglesia ¡A mí me estarán de bano y otros me gusta la tumba! ¡Ay, silco, 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 y la cholo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Silco, 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 y la cholo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bam! ¡Rrrrr! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, jaladero! ¡Así, así, así, así! ¡Que viva la búsqueda en Cayena! ¡Vamos! ¡Vamos! Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú Te entregué mi corazón sin ponerte condición Pasamos días felices contando de nuestro amor Toma, bambino, que viva contigo hasta el final Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú Hacerme de tu corazón sin ponerte condición Pasamos días felices contando de nuestro amor Toma, bambino, que viva contigo hasta el final Me enamoré de ti Pérdidamente Eres el más ingreído dueño de mi corazón No habrá barrera en el mundo que sacara nuestro amor Escrituras del destino hacia la ley del amor Viviré gustando chaleto de nuestro imenso amor Solo me importas tú y que me quieras también Luchemos por nuestro amor y seremos felices Solo me importas tú y que me quieras también Luchemos por nuestro amor y seremos felices Vamos, vamos románticos Para esos enamorados, para esos románticos Para esos amores de su vida Vamos Vamos Dame nomás, dame nomás El pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré El pedacito que te falta a ti Dame nomás, dame nomás El pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré El pedacito que te falta a ti ¡Eso! Aceituna, aceituna Qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo Chiquitita pero poderosa Aceituna, aceituna Qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo Chiquitita pero cariñosa Vamos Así, así, así gozamos En aportes para el Perú con Ángel Arias ¡Vamos! 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 ¿Vamos, jardineros Machi, machi Así, así Música Muchísimas gracias